Hola, les saluda Carlette Keys. Bienvenidos a este programa especial de New York One Noticias. En los próximos 60 minutos haremos un recorrido por las zonas más devastadas por el huracán Sandy. Desde Midland Beach, Manhattan, Far Rockaway, Red Hook y aquí mismo en Coney Island. Conoceremos en qué estado quedó la ciudad y en qué estado está la ciudad a seis meses de la peor tormenta que jamás haya visto nuestra región. Familias como las que viven en Wigan Avenue. Muchas de estas casas quedaron casi completamente inhabitables por la inseguridad que representan debido a la inundación que sufrieron hace dos semanas. Pero aún así, estas familias se rehúsan a abandonar sus hogares y a pedir ayuda. Un vecino nos mostró cómo, a pesar de las advertencias, intentan vivir con lo que les queda. La agua estaba, como le estaba enseñando el carro, no podíamos salir a ningún sitio. Ya se están anunciando algunas proyecciones que ya apuntan a Barack Obama, ya con una victoria en Ohio. Tenemos a Adriano Español con nosotros que también nos puede comentar un poco sobre el júbilo que se está viviendo aquí en esta sala. Bueno, la reelección del presidente Obama nos da cuatro años más al Partido Demócrata. El alcalde Michael Bloomberg planea apelar a la decisión de una jueza federal de implementar drásticos cambios en la uniformada, luego de encontrar que su política de stop and frisco, detención y cateo, ha violado los derechos constitucionales de decenas de miles de neoyorquinos aquí en la ciudad. La causa de los estudiantes de CUNY se ha extendido a todos los niveles, incluyendo a los estudiantes de secundaria, que se han unido a esta protesta, preocupados por su futuro. Estamos más yendo a colegios que están cerca porque cuestan menos, ¿y ahora qué van a hacer? Quizás la presencia popular no fue tan contundente como en sus orígenes, pero miembros de Occupy Wall Street aseguran que el mensaje del 99% continúa más en vivo que nunca, sobre todo porque influye en la contienda electoral. Desde el Parque Sucori, Carleth Kiss, New York Buenas Noticias. Asimismo, además, ha sido una mañana bastante maratónica aquí en la tienda Models de Times Square, donde centenares de fanáticos no han parado de entrar a esta tienda en busca de gorras, camisetas, así como lo dijiste, todo tipo de artículos de mercancía que tenga a los gigantes como campeones del Super Bowl 46. Estamos en el atelier de Luca Luca, donde se afina los detalles de la colección Otoño-Invierno que presentarán esta semana durante Fashion Week. Fue inspirada por el viaje de una mujer cruzando el bosque. Raúl Melgoza, director creativo de la firma, nos pasea a caballo por tonos silvestres y follajes que despiertan el instinto de aventura. Se alista para la pasarela. Memoriza los pasos. Y acción. Me sentí cómoda, segura de mí misma. Fior Méndez jamás había modelado en un fashion show. Apenas unas semanas atrás, dejó el orfanato en República Dominicana que la vio espigarse a sus casi seis pies de estatura. Me llevó mi papá al orfanato. ¿Por qué? Él dijo, yo no te puedo tener. Largo y pesado. Y el día de Jorge Muñoz apenas comienza. Trabaja como conductor de un autobús escolar durante el día para costear su verdadera pasión durante la noche. Casi la mitad de mi sueldo, todo se dio en esto. En darle una mano al prójimo, lo que ha hecho que su fama trascienda más allá de este estacionamiento en Brooklyn y de su vecindario en Queens. Su misión empieza a llegar a casa después de una larga jornada laboral. Fríjoles con arroz y chicharrón. El menú que hoy espera por el visto bueno de Jorge. Su hermana y su mamá supervisan la preparación diaria de grandes cantidades de comida que reparten siete noches a la semana. Hace cinco años empezaron preparando solo arroz con pollo para un reducido grupo de jornaleros. Hoy por hoy se dan el lujo de diversificar. Palleras cocina muy lentejas con chicharrón, chorizo picado. Gracias a una oleada de donaciones que han inundado la casa de los Muñoz en semanas recientes por la tensión generada a través de la prensa y la televisión. No caben. ¿Y entonces va a tener que mudarse o cómo van a ser? Dios dirá. 140 raciones son cuidadosamente empacadas en grandes cabas con su respectiva rebanada de pan y un reconfortante café con leche para sopesar una fría y lluviosa noche. Esto comenzó de yo ver a alguien botando cantidad de comida. En esta cocina tan chiquitica y se pueden alimentar 100 personas diarias. Pues que un solo hispano que coja un solo platico puede llevarlo. Va para su trabajo, tóme, se lo regalo. Así comenzó él, alimentando a cuatro jornaleros que vivían bajo un puente. Pues me impactó porque imagínense en frío y viviendo bajo un puente. Eso es lo que más me ha movido a mí a seguir con esta labor. Y más ahora que el número de bocas que alimentar aumenta cada semana. El deber llama. Todo un largo día de trabajo se concentra en esta esquina. Al caer la noche, más de un centenar de personas se reúnen a las 73 con la Roosevelt en Jackson Heights, a la espera de impacientes de la comida caliente que no les ha fallado en los últimos cinco años. Se forman en línea. Otros ni se pueden levantar. La llegada de Jorge significa para algunos el único alimento que han recibido en el día. Es pequeño en estatura, pero un corazón grande. Cada día nos da la comida, a pesar que él tiene responsabilidades en su hogar. Los rostros han cambiado en los últimos meses. Los hispanos no son los únicos que esperan por su ración. Nadie se queda con el estómago vacío. Se no ha comido, ¿cierto? Obras como eso, o gestos como él, va a hacer que Estados Unidos salga de la crisis. Las gracias son bienvenidas, pero su verdadera satisfacción es ir a la cama con la conciencia tranquila. Menos en un platico de comida, antes dicen acostar o donde vayan a dormir. Jorge es un ejemplo de que no se necesita tener mucho para poder dar. En esta casa reside uno de los músicos más reconocidos en Latinoamérica. Y hoy venimos a reunirlo con un pedazo de su ser. ¿Quién no ha crecido escuchando la tonada El Bodeguero? ¿Sabe quién la compuso? Este talentoso flautista cubano, que desde su humilde casa en Santos Suárez, sigue deleitando a los vecinos y transeúntes de este vecindario. Casi no toco mucho con la orquesta ahora. Richard Egues acaba de cumplir 80 años y la mayoría de ellos los pasó con la orquesta Aragón. Su flauta, aunque ya no la toca, siempre la tiene a mano, pero quien sí le hace falta es su primer hijo, Ricardito. Tocábamos juntos y yo tenía la orquesta y la dirigía y él tocaba también la orquesta. Es la primera vez que nos alejamos así tanto tiempo. Pues a Ricardito lo encontramos en el restaurante Peoples de Davis Island. Ahí toca con su banda Richard Egues y sus amigos casi todos los fines de semana. Aquí he tenido que casi empezar de nuevo. Ricardito no ha visto a su papá desde hace más de tres años, cuando decidió seguir a su esposa e hijo. Así que fuimos los mensajeros de este reencuentro a distancia. Y espero que cuando él pueda venga, sueño mucho con ellos, con él y con el niño. Que siga con la música, que no la deje. Y volvió a tocar la abandonada flauta para sorpresa de su hijo. Pero aunque Cuba lo llama y su familia lo extraña, Ricardito Egues se queda en Tampa. Centenares de parejas llenas de expectativas. Estamos bien felices, vinimos desde Puerto Rico. Y desde cada rincón del estado, se alinearon frente a la oficina del Registro Civil de Manhattan, desde tempranas horas de la mañana, para ser parte del histórico día en que entró en vigor la ley de igualdad en el matrimonio. Están aquí en el momento más maravilloso, en el que su ciudad y su estado están diciendo que su familia importa, que su familia es tan buena como la de otros, y esa parte de la ley que decía que eran menos que otras personas, que sabemos que no era verdad, ya no existe. Enrique Castro y Wilson Castillo son del Bronx, pero se casaron en Connecticut a principios de año, y ahora quieren repetir. Lo vamos a hacer de nuevo aquí con la familia y todo. Esperaron pacientes como muchas otras personas que expresaron su apoyo por las mujeres que pasarán a la historia como la primera pareja gay en casarse en la ciudad. I now pronounce you married. You may seal your vows with a kiss. Phyllis Siegel y Connie Koppelhoff hicieron su sueño realidad después de más de dos décadas juntas. 23 years. 23 años. Looking for 23 more. Y esperando que lleguen 23 más. To love, honor and cherish. Le siguieron los dos primeros hispanos en casarse, una pareja de Astoria que tras cinco años de relación se unieron en matrimonio. Por fin puedo decir que eres mi esposo. Te amo, gracias. Gracias a la ciudad de Nueva York y es un sueño hecho realidad. Daniel Hernández y Nevin Cohen también dieron el sí en la misma corte donde hace cinco años perdieron una demanda con la que buscaban casarse. Esos derechos civiles son muy importantes para todos de mi comunidad y para nosotros también. Entonces en el estado de Nueva York para tener los derechos como todos los enamorados estamos muy, muy felices. Fueron una de las 823 parejas que contrajeron nupcias en oficinas del registro civil a lo largo de los cinco condados oficializando así a Nueva York como el sexto estado en legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Tanto fue el júbilo que hasta la presidenta del consejo, Kristen Quinn, anunció ante las cámaras que todas las parejas que se casaron este domingo a lo largo de la ciudad entraron automáticamente a un sorteo en el que se escogerá una pareja por condado para pasar una linda luna de miel, cortesía de la ciudad. Definitivamente los residentes de las zonas afectadas todavía ven un futuro incierto a seis meses de Sandy. Pero ahora que la ciudad se prepara para abrir su temporada de verano, muchos más neoyorquinos se darán cuenta del verdadero daño que dejó esta tormenta. Gracias por acompañarnos en este programa especial a seis meses de Sandy. Yo soy Carlette Keys.